Bueno y también estás ahí, desde ahí desde sus casas, con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Con toda la frescura musical de los perros de la cumbia Son con sabor, son con sabor Yo me enamoré de una niña que bailaba bonito Ella llegó al baile sonidero sin tirarme un poquito Dicen que no habla con cualquiera porque sabe lo que trae Pero yo la quiero conocer Después de unos tragos me animé sin decirle nada La agarré, ella encarrerado, la vencí y a ella le gustó Y de la nada ella desapareció y se fue De dónde ha salido, a dónde ha ido, no lo sé Y ahora vivo buscando en cada baile un encuentro Su figura, su perfume y su cabello Le intentó la esperanza de que acabe la estera De volver a ver a mi niña sonidera Al estilo y el sabor de los perros de la cumbia En Titanio Records Son con sabor Son con sabor Después de unos tragos me animé sin decirle nada La agarré, ella encarrerado, la vencí y a ella le gustó Y de la nada ella desapareció y se fue De dónde ha salido, a dónde ha ido, no lo sé Y ahora vivo buscando en cada baile un encuentro Su figura, su perfume y su cabello Y tengo la esperanza de que acabe la estera De volver a ver a mi niña sonidera De volver a ver, tan solo otra vez Quiero ver y ver a mi niña sonidera De volver a ver, tan solo otra vez